El fenómeno de las drogas afecta a todos los grupos poblacionales. Para evitar la adquisición de hábitos nocivos o la ingestión de sustancias tóxicas, se realizan estos encuentros en barrios de las Tunas, convocados por los Comités de Defensa de la Revolución. Debemos trabajar desde la juventud, desde los pequeños, para tratar de evitar no solo el consumo de drogas. Ahora está la FLAC, que es una droga sintética, y nosotros no podemos estar a jaenos de que entre a nuestra provincia. Cuba dedica especial atención a la prevención del consumo de drogas, de ahí que se utilicen los barrios debates como estrategia extendida a todos los actores sociales de las comunidades. Creo que la labor educativa, esto que hemos hecho en el día de hoy, es lo más importante para la comunidad, porque se prevé, estamos viviendo en una etapa o en un momento actual donde las personas, donde se está proliferando este flagelo, y creo que es importante que desde los CDR eduquen no solo a los jóvenes, sino también a las familias en las formas de prevenir el hecho de las drogas. El acercamiento paulatino al tema de las drogas deviene actividad preventiva en estas áreas proclives como factores de riesgo. Aspecto abordado además por la coordinación provincial de los CDR en un encuentro con periodistas a propósito de la celebración por el Día de la Prensa Cubana. Roviel Proenza, LTV Noticias.